Pregunta por mi, me quiere en casa Un salvaje son los que os gana Tiempo al tiempo Dios dirá Estoy en lo mío haciendo más Haciendo más, haciendo más Estoy en lo mío haciendo más Haciendo más, haciendo más Estoy en lo mío haciendo más Tardo o temprano todo se ve Reflejo azul en la pared Trabajas pa' que no falte comer La tengo botando los que romper Mirando el cielo en el anochecer Prometí que lo íbamos a hacer Me levanto después de caer Brillando entero, puta, mírame La llevas más rap pa' poder correr Te van a amar rap porque eres joder Eso que tu cuenta nadie lo cree Estaba de misión, nunca contesté Me hablaron y le pusieron un cartel Por la carretera parece un ye Buscando la vía, buscando papel Soy del 7, nunca cambié Nunca cambié Nunca cambié Nunca cambié Pregunta por mí, me quieren casar Si un salvaje solo quiero ganar Tiempo al tiempo Dios dirá Estoy en lo mío haciendo más Haciendo más, haciendo más Estoy en lo mío haciendo más Haciendo más, haciendo más Estoy en lo mío haciendo más Chico un par de metes patas que te hacen rap Pa, 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 pa Te comen la rata, tranca lanca si nos delata Pa, pa, pa Ella no es mi mamá, yo no soy su papa Pero le falta la chapa Su amiga quiere que se lo ponga y me tira por abajo el agua Wow, 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 wow Tachori lo tiene apretado Y ya sabes de qué pico heo Si un pecador me tiene huqueado Y tú estos payasos hablando de kilos Si tú supieras chapa de los hijos La 5-0 no me deja tranquilo Tontos en mi chuta buscando un tiro Y es que están hablando cosas de las que no saben Déjalo en buste, perra, me cago en tu madre We are not the same, puta, no somos iguales Si estoy en el lío, no alerta a las autoridades Pa, 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 pa Pregunta por mí, me quieren casar Si un salvaje, eso es lo que yo gana Tiempo al tiempo, Dios dirá Estoy en lo mío haciendo más Haciendo más, haciendo más Estoy en lo mío haciendo más Haciendo más, haciendo más Estoy en lo mío haciendo más Pa, pa, pa Gracias por ver el video